El informe del tiempo llega a ustedes por el auspicio de, claro, la red más poderosa. Amigos de Noticias 360, seguimos viendo los impactos de la temporada de huracanes 2017 y es que el año pasado los huracanes Harvey, Irma y María demostraron que los fenómenos atmosféricos de esta naturaleza son los desastres naturales más dañinos y mortales en el planeta. En base a esto, científicos del Laboratorio de Dinámica de Fluidos Geofísicos de la NOA, ubicado en la Universidad de Princeton, han entablado la discusión sobre el impacto que tiene el cambio climático en los patrones de intensidad de los huracanes. Recientemente, el grupo de científicos liderado por el experto en huracanes, el doctor Marakami, publicaron el pasado jueves en la revista Science un estudio que simulaba a través de unas supercomputadoras las influencias de cambio climático en los huracanes de categoría mayor del 2017. Los resultados apuntaron a que el aumento en las temperaturas promedio de los océanos jugó un papel importante en la temporada de huracanes del año pasado. Este aumento en temperaturas es inducido por las emisiones de gases de invernadero generadas por actividades humanas. El estudio también se dio a la tarea de estudiar qué pasaría en el futuro si las emisiones de estos gases continúan en aumento y encontró que el número de huracanes de categoría mayor podrían aumentar a 8 por año. Pero para finales de siglo, si se disminuye la emisión de estos gases, podría haber un promedio de 4 huracanes de categoría mayor al año. Por otro lado, ¡Feliz cumpleaños NASA! Hoy la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio, mejor conocida como la NASA, cumple sus 60 años y para celebrarlo el Curiosity Rover desde el planeta Marte le cantó cumpleaños haciendo uso de su laboratorio portátil de química, que tiene la capacidad de producir una melodía peculiar con sus vibraciones a diferentes frecuencias. Felicidades nuevamente y que sean muchos años de descubrimientos científicos importantes. Hasta aquí la nota de ciencia. Les recuerdo enviarnos sus fotografías de las condiciones del tiempo para su área haciendo el uso del hashtag Lente360. Sigo pendiente a las redes sociales de Noticéis 360. Este informe llegó a ustedes por el auspicio de Claro, la red más poderosa.